También les contamos esta mañana que el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sostuvo una reunión con trabajadores por cuenta propia. El objetivo es lograr acuerdos que permitan reiniciar la actividad económica en la capital. Recordemos que hay mucho movimiento en el centro histórico, también en la zona de los mercados, pero por ahora esta situación se encuentra interrumpida debido a la emergencia, pero ya están hablando de cómo activar el comercio. La mayoría de vendedores por cuenta propia del centro de San Salvador han mantenido cerrados sus puestos por más de dos meses. El retorno gradual de las actividades económicas a nivel nacional podría darse a partir del mes de junio y la comuna capitalina ha establecido una mesa de diálogo con representantes del sector para establecer los posibles protocolos que se podrían implementar en esta nueva etapa de la emergencia por COVID-19. Queremos hacer una reapertura de su economía pronta, pero que también va a ser gradual y que también va a ser ordenada. Ese es el primer acuerdo al que hemos llegado este día. Vamos a preparar en conjunto y vamos a buscar aprobar con la venia obviamente de las autoridades de salud y todas las entidades que están involucradas para generar protocolos específicos que les permitan a ellos realizar su labor. Salvaguardar la vida de nuestros compañeros, la vida de quienes van a comprar, pero también salvaguardar el derecho que nuestra gente que tiene más de 70 días de no generar ningún ingreso tiene de poder ganarse sustento diario. Otra de las iniciativas que se dialogará en posteriores encuentros será la posibilidad de establecer mercados móviles. Por tanto es necesario que cambiemos los patrones de conducta de las actividades económicas que han tenido en estos sectores y también tenemos que buscar las alternativas y así es acercar los productos a nuestra gente. De acuerdo a las disposiciones del Comité de Protección Civil Municipal, el cordón sanitario en San Salvador se mantendrá hasta el 6 de junio, fecha que podría variar de acuerdo a las disposiciones del gobierno y la Asamblea Legislativa, pero los vendedores solicitan que se les permita trabajar lo antes posible. Necesitamos que nuestra gente trabaje y salgamos adelante y somos personas trabajadoras y vamos a demostrar también de que todos vamos a salir de esto. El sector informal representa el 72% del comercio en el país según datos de la Cámara del Comercio y la mayoría se concentra en el centro de San Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.